Alerta, esta noticia es urgente América. Vuelve y se repite amigos, pues un tren de 70 vagones se descarrila en Decora del Norte y derrama materiales peligrosos. Amigos, este incidente de descarrilamiento de un tren en Decora del Norte es preocupante y merece una revisión, exhaustiva para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección del medio ambiente. Es alentador ver que no se reportaron heridos, pero el hecho de que 31 de los 70 vagones hayan descarrilado y que algunos de ellos hayan tenido fugas de petróleo utilizado en la fabricación de asfalto es alarmante. Es importante destacar que las autoridades han tomado medidas para abordar las fugas de petróleo y limitar la exposición de los ciudadanos a sustancias peligrosas. La decisión de cerrar las carreteras cercanas y permitir que el clima frío solidifique los materiales filtrados es una medida de precaución adecuada. Sin embargo, este incidente no es aislado y se produce en medio de un aumento de los descarrilamientos de trenes en los Estados Unidos. Recientemente, ha habido incidentes similares en Ohio y Massachusetts, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la seguridad y la eficacia de los ferrocarriles en el país. Mis amigos, es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de futuros incidentes. Patriotas, este incidente es un recordatorio de la importancia de garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos y el medio ambiente en todo momento. Esperamos que las autoridades continúen trabajando diligentemente en la limpieza y la investigación de este incidente y tomen medidas adecuadas para mejorar la seguridad ferroviaria en el futuro. Yo me pregunto, ¿por qué tanto descuido de la administración Biden? Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.